Hey, ¿qué pasa peña? Hoy os traigo una cinta bien polémica, Sound of Freedom. Y es que hasta en la manera en la que se volvió una de las pelis más vistas del año, tiene sus cositas, por no decir otra cosa. Algunos de los productores y gente random estuvo comprando butacas online como si no hubiese mañana para lograr llenos absolutos. El problema con eso es que la sala estaba casi vacía aunque no hubiese entradas a la venta. Uh, turbio. Como el resto de cosas que la envuelve. Sobre ella anduvo la sombra de la censura por culpa de fuerzas ocultas de la industria que no querían que se supiese la verdad. Luego se descubrió que fue Eduardo Berastegui quien saltó de gratis esas declaraciones. Mel Gibson también estuvo dando guerra por Twitter con el tema. E incluso al Mesías Milei le invitaron a un pase privado para que los argentinos pusiesen su mirada en el film. Pero, ¿por qué tanto interés en mover esta película? ¿Qué cuenta? Pues en el vídeo de hoy analizaremos el sonido de la libertad y su polémica. Sound of Freedom arranca con una niña cantando alegremente en su habitación. Su paz se interrumpe cuando suena la puerta. Es una cazatalentos que la ha escuchado y ha venido para hacerla unas pruebas y transformarla en un artista. El padre de la criatura no lo ve con buenos ojos, pero solo por hacer cumplir el sueño de su hija y volverla a ver sonreír así, iría al fin del mundo. Error, un buen padre ultraconservador no antepone la dignidad a la felicidad de su hija. Finalmente no la lleva ella sola, sino que también prueba suerte con el hijo pequeño. Total, que el señor los deja en una nada sospechosa habitación de hotel junto a otros 15 niños que han llegado así, sin tutela. Porque ahí en los pasillos no se ve a nadie y ¿quién coño se va a quedar ahí esperando a su retoño? Así que el padre de los dos niños toma ejemplo y decide tomar el bus de vuelta a su casa. A la noche, o cuando cree oportuno, vuelve a por sus hijos, pero el hotel ahora se ha vuelto un edificio abandonado. Ha perdido a sus pequeños, sale a la calle y corre a por el premio del padre del año. De ahí saltamos a unos créditos donde podemos ver cómo es más fácil que te quiten al niño que la cartera. Así empieza Sounds of Freedom, poniéndonos sobre la mesa el caso de un par de hermanos desaparecidos. Para encontrarlos entrará en escena Tim Balard, personaje inspirado en una persona real. Su presentación en la película es deteniendo un tipo que se encarga de distribuir contenido a través de internet. Ya os podéis imaginar de qué tipo. Cuando termina la operación, un compañero le señala que todo muy bien con todo esto, pero que no ha rescatado en su vida a ningún chaval. Por eso se acerca al detenido de la última operación. Para ganar su confianza le hace creer que es otro miembro de su comunidad y que tal vez consiga reducir su condena si le hace un favor. Conseguirle un niño. La respuesta del tipo es... Pero como se encuentra entre la espada y la pared, accede a contactar con un tipo que le facilite la entrega. Cuando el delincuente cae en la trampa, es detenido. Pero aún falta encontrar al niño. En la frontera, el agente especial Balard aguarda esperando que el traficante de menores la cruce. Y en efecto, entre una cola gigante de coches, allí estaba. Así que por fin logra salvarlo de las garras de su captor. Es el primer niño de Balard. En una entrevista entre el oficial y el crío, el pequeño le cuenta que la hermana también fue secuestrada por la misma red y que sigue desaparecida. Con las pocas pistas que tiene, viaja hasta Cartagena, Colombia. Donde consigue la colaboración de un par de tipos que, por su cuenta, se dedican a comprar niños para después liberarlos. Todo bastante turbio. Y un dato importante, unos 50 minutos para presentarnos los personajes y situarnos en la historia. Es a partir de este punto que la trama empieza a señalar a políticos, ricos y gente de las altas esferas. A Balard se le ocurre un plan. Ya que en Tailandia hay un parque de atracciones del deseo infantil, ¿por qué no levantar otro en América Latina? Así podrían atraer a los mercaderes de niños. Para poner en marcha el plan recurren a un empresario con la capacidad económica para levantar el proyecto y que les ayudará a atender la trampa. El siguiente paso es contactar con la persona que vende niños para llenar las instalaciones. Así que quedan con un tipo bajito y con pintas de depravado al que le lanzan la propuesta. Quieren 50 niños para meterlos dentro de un club reservado solo a socios. El precio de la cuota anual para cada miembro es de 100.000 al año. Un negocio redondo. Es en este punto del metraje donde la cosa se pone realmente interesante. En las negociaciones empiezan a usar un lenguaje en clave. Están usando los mismos códigos que salieron a la luz en el año 2016 al calor de la teoría de la conspiración del Pixagate. No sé si recordáis que durante las elecciones presidenciales a 2016 en los Estados Unidos, algunos miembros del Partido Demócrata les piratearon el correo electrónico y los hicieron públicos. Entre ellos los de John Podesta, brazo derecho de Hillary Clinton durante la campaña presidencial. El tema es que algunos iluminados se pusieron a rebuscar entre los correos a ver qué sacaban y encontraron mensajes codificados con palabras clave. Cuando los descifraron descubrieron una red chunguísima que conectaba a restaurantes de todo el país y personas influyentes. Y la cosa se pone aún mejor. Estos teóricos de la investigación empezaron a señalar a un establecimiento random en Washington llamado Comet Ping Pong, que según estos genios tenía un sótano con mazmorras donde escondían a niños encadenados para el disfrute de los altos cargos demócratas del Congreso. Pero nada más lejos de la realidad. El sitio es simplemente una pizzería que tiene una sala de conciertos. Y me diréis, ¿por qué lo tienes tan claro, Feo Sama? Oh Dios, vais a flipar. Escuchad esto. En plena fiebre conspiranoica y con Reddit echando fuego, un tipo tomó la iniciativa y se presentó en el Comet Ping Pong con un rifle semiautomático. Disparó tres rondas sin herir a nadie y luego fue detenido. Cuando le preguntaron sobre cuál era su mambo para entrar así en un restaurante, contestó que estaba realizando una autoinvestigación. Creo que ese sería un buen ejemplo del daño que hace la desinformación con estos temas. Por otro lado, y volviendo con la peli, no sé hasta qué punto un lenguaje en código para unos pocos pierde el sentido cuando todo el mundo lo conoce. No sé, se vuelve como ineficaz, ¿verdad? Dudo mucho que esas redes de tráfico de pequeños hable a día de hoy y en ese momento de pollo, pizzas y de perritos calientes para referirse a niños, niñas y bebés. En fin, leyendo información sobre South of Freedom, casi todos los artículos, incluso los que critican la película, hacen hincapié en que el film deja de lado todas las tonterías de las teorías de la conspiración, pero yo no estoy tan seguro de eso después de ver la escena del pollo. Y esto me lleva a una reflexión. La trata de blancas debería ser un problema que afecte al conjunto de la sociedad, indistintamente de la ideología que sea. Pero la derecha se ha agrupado alrededor de este film. ¿Por qué? Creo que la culpa es de Creepy Biden, y también de sus asquerosas representaciones públicas toqueteando y susurrando a una peña que es muy pequeña. Alrededor del Pixagate, de Biden y de los Clinton, surge a través de 4chan, que para quien no lo conozca es un foro anónimo, un personaje llamado Q, que luego resultó ser un colectivo, y que probablemente tenga que ver con una campaña de inteligencia orquestada por el propio Trump, para ganar afiliados desde un campo que no sea el electoral. ¿Que por qué cuento esto? Bueno, pues porque el actor principal de South of Freedom, Jim Caviezel, ha mostrado su apoyo en público a las teorías de QAnon. Lo mismo hizo el propio Tim Ballard, que salió a decir en su canal de YouTube, ahora ese vídeo está en oculto, que estaban usando páginas web de muebles para vender niños. Todo porque los armarios tenían nombres de personas, y por un error de programación, la coma de los precios estaba corrida y valían salvajadas. Pura paranoia. Así que este fragmento donde se usa el lenguaje en código que fantaseó QAnon, seguro que a más de uno le encantó. Bueno, continuemos con South of Freedom. En la reunión de los pollitos, acuerdan 50 pequeños, pero el tipo con el que han quedado no tiene la capacidad para hacerlo, así que contacta con otros compañeros del gremio. Gracias a eso se teje una superoperación que ya no solo involucra a un delincuente, sino a la red completa. Pese a eso, la investigación no convence a los superiores en la sede de Washington y le piden que abandone el proyecto porque no está logrando resultados. Después de esa charla tiene una revelación. Debe de dedicar su vida a salvar niños más que a detener delincuentes, por eso deja el cuerpo para ir por libre. Y esto también pasará en la vida real porque Ballard creará la Operación Ferrocarril Subterráneo. Una organización sin ánimo de lucro, pero que es una máquina recaudando. Y que se dedica a realizar operaciones militares por todo el mundo con la colaboración de la policía de los distintos países en los que actúa. Ahora por su cuenta y sin ayuda del Estado continúa con la operación. El empresario infiltrado consigue comprar una propiedad en una isla. No, si os viene a la cabeza todo lo de Epstein, para que digan que la peli no tiene detallitos. Ahora que ya tienen el sitio, vuelven donde el bigote es el que hablaba con el código del chicken y le muestran un proyecto de 2.6 millones de dólares donde él tendrá un beneficio de 100.000. Y claro, se le afilan los colmillos, por lo que se cierra el trato. El día acordado se ejecuta la operación para atenderles una trampa. Y bueno, la típica tensión, pero que finalmente se resuelve con las fuerzas especiales desembarcando en la isla y deteniendo a todo el personal. En total consiguen rescatar a 54 niños, pero no hay ni rastro de la hermana del niño de la frontera. Y eso destruye por dentro a Valar, que no está satisfecha ni termina de disfrutar el éxito. Por eso continúa con su trabajo para localizar a la pequeña. Por medio de la amenaza consigue sacar una confesión a uno de los detenidos. La vendió a un guerrillero de las FARC. Para recuperarla se enfrenta a un gran problema. Esa zona está controlada por los rebeldes y ni el estado ni nadie tiene acceso. La solución que se les ocurre es hacerse pasar por Médicos Sin Fronteras para poder moverse libremente hasta dar con la chica. A los pocos días de estar por la selva son identificados por los guerrilleros que deciden llevar a Valar hasta su cuartel general, para que compruebe si la gente de allí está enferma o no. Lo típico. Y claro, ahí está la pequeña sacando jugo de las hojas con los pies. La reconoce por un tatuaje que lleva en la nuca y que bajo ningún concepto Valar debería de saber que lleva. A esta chica le hicieron el tatu después de separarse de su hermano, así que no hay motivos para que la conozca por eso. Hay un capítulo de Madgiver en Euskadi que me recuerda aún bastante a esta escena. Nunca estuve en Colombia, nunca he visto la guerrilla, ni conozco bien cómo son sus campamentos, pero algo me da a que no debe de parecerse nada a lo que representa este metraje. Así que a los colombianos os pido ayuda para que me resolváis esta duda. En fin, que finalmente Valar en plan héroe se enfrenta al líder de las FARC, lo elimina y recupera a la niña. Buscando información sobre Valar y si realmente se dedicaba a infiltrarse en las FARC, encontré varios documentales sobre su trabajo. El primero es del año 2016 y se titula The Abolicionist. Valar y trata sobre la primera operación que hizo la Operation Underground Railroad, la organización que creó Valar, por si os interesa que sepáis que fue en Colombia. Y tiene cierto parecido con lo que se cuenta la peli, pero solo cierto. Ahora daros cuenta de los nombres, Abolicionistas y Tren Subterráneo. Son palabras que usaron los que lucharon contra la esclavitud en el siglo XIX en los Estados Unidos. Valar que apropiándose de estos conceptos quiere tender una línea de unión entre ambos movimientos, el suyo y uno que es histórico. Y eso indica que tiene el ego un poco disparado. Cosa que pude comprobar con su siguiente documental titulado Operación Toussaint, del año 2019, donde el 80% del tiempo es otra gente hablando de lo maravilloso que es y un 20% de escenas de lo que hace. Y ahora la pregunta del millón, ¿por qué ha causado tanta polémica el sonido de la libertad? Pues porque realmente hay muchas cosas que no están bien ni en Valar, ni en su organización, ni tampoco en su metodología. No sé si os habéis dado cuenta, pero cuando analizábamos la película, todas las veces que ha detenido a alguien, estuviese formando parte del cuerpo o no, ha sido igual. Nunca por pillarlos con las manos en la masa, sino que lo hace incitando al delito. Y eso lanza una pregunta razonable. ¿Si hubiese cometido ese delito si el guardia no lo hubiese propuesto? Es decir, ¿se trata de una trampa? ¿Es ético? Y ese no es el único problema que se plantea. Al crear un delito de manera artificial, no se está creando una imagen distorsionada del delincuente habitual. Uy, esto parece complejo, así que me explico. La cinta crea un perfil muy claro del depredador infantil. De hecho, lo subraya durante los créditos. Si te descuidas, alguien te levanta al chaval. Pero parece que esos son los casos menos habituales. No suelen ser desconocidos movidos por una oportunidad como la que presenta Valar, sino que son los propios familiares y personas cercanas en las que confían quienes los colocan en esa situación vulnerable. Muchas veces el apego emocional y el trauma por la situación hace que las víctimas se bloqueen y no actúen. En definitiva, suele ser en casi todas las ocasiones novios, tíos, sobrinos o los propios padres los que introducen a las jóvenes en ese submundo. Por otro lado, la gente a la que le gusta este tipo de cosas no suele comprar niños como lo hace Valar, sino que solo los usan un rato. Es decir, van a lugares específicos. Y aquí es donde la realidad se vuelve mucho más turbia que la ficción. Y es que los excluidos son las principales víctimas. Os hablo de población vulnerable con indocumentados, jóvenes sin hogar, niños repudiados por su condición LGTB. En definitiva, la gente que jamás usaría un servicio del estado o a la operación raíl subterráneo. Porque por su condición marginal, tienen más papeletas de que sea arrestado que rescatado. Por lo que la película South of Freedom ha venido más a enturbiar las aguas que aclararlas. Ya que están visibilizando un problema que ellos mismos crean cuando solicitan a peña random que se comporte como los delincuentes que buscan. Y tengo más porque la peña de Operación Raíl Subterráneo se ven a sí mismos como una especie de caballeros templarios de la castidad. Los conocen en Tailandia por su fórmula del patadón en la puerta, entrando en clubs de alterne para rescatar a las chicas. El tema es que en muchas ocasiones no querían ser rescatadas, simplemente eran mujeres que estaban ahí voluntariamente para conseguir ingresos en el núcleo familiar. De hecho, en ocasiones estas mujeres tras los rescates organizaron espectaculares fugas para volver a sus lugares de trabajo. Las chicas rescatadas iban a parar a centros de acogida controlados por mujeres ultraconservadoras con una concepción muy particular y cerrada de cómo debe de vivir una mujer. Así que la integración consistía en prepararlas para encontrarles un marido estadounidense. O sea, muy turbio. Vamos que aprovechando el tema de los pequeños vulnerados, están realizando una cruzada contra las relaciones de pago fuera del matrimonio. Es una cruzada internacional por la castidad. Así que bueno, aquí tenéis un poco el motivo de la polémica que arrastró South of Freedom.